Pero es momento de escuchar cantar a Alex Lora Niños, yo soy Alex Lora Pues ven este pinche reloj que traigo acá, niñitos Mira, este relojito me lo regaló un valedor de allá de Puente Camote De donde yo vengo por allá Lo malo es que siempre marca la misma hora, niños Está marcando, esto es serio, la una y dos colgando, niños Y cuando es la una y dos colgando Pues es la hora feliz Y cuando es la hora feliz Cantamos aquella pendejada que dice así La raza me dice que todo lo que hago, que todo lo que hago, que todo lo que hago está mal Yo no sé por qué Mi vieja me dice que todo lo que hago, que todo lo que hago, que todo lo que hago está mal Yo no sé por qué Yo le echo muchas ganas, pero Nada me sale bien Cuando hoy es la noche no me quiero dormir Y luego al otro día no me quiero levantar De cualquier saque de onda me echan la culpa a mí Por eso que haya calor, no me calienta ni el sol La raza me dice que todo lo que hago, que todo lo que hago, que todo lo que hago está mal Yo no sé por qué Mi vieja me dice que todo lo que hago, que todo lo que hago, que todo lo que hago está mal Yo no sé por qué Yo le echo muchas ganas, pero Nada me sale bien A saltar toda la raza ¡Gracias! Y viene la parte romántica, niños Si me echo un pedito, me sale con jugo Si voy a hacer el tour, resulta que ya no hay papel Si voy a tirar el miedo, está ocupado el reto Mejor me agarro el pajarito y fuego, joder La banda me dice que todos los chavos, que todos los chavos, que todos los chavos saben Yo no sé por qué La banda me dice que todos los chavos, que todos los chavos, que todos los chavos están mal Yo no sé por qué Yo le echo muchas ganas, pero Nada me sale bien Y como dicen mis niños Yo le echo muchas ganas, pero Yo le echo muchas ganas, pero Todo me sale mal Muy mal Muy mal Muy bien, Juan José y Turbes, Alex Lora Y acá tenemos al Tri de Messi Juan José, escúchame Quería decir, ah perdón, me confundí ¿Cómo está nuestro Alex Lora? ¿Preparados para escuchar la opinión de nuestro jurado? Preparado Preparado, entonces Mari Carmen Marín, la escuchamos 100 puntos señor, excelente presentación Muy bien Mari, Ricardo Morán No sé cómo dice que todo le sale mal, si esto le ha salido Muy bien Muy bien, felicitaciones Excelentes comentarios, les cuento que luego canta Gracias por ver el video